¡Hola! Estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, el otro día hicimos un directo Y muchos me preguntabais La pregunta que más se repetía era Que, ¿de dónde había sacado Estas banderas? Porque, ostras, son la leche La verdad, quedan súper bien, molan un montón Y yo decía, o sea, chicos He descargado la actualización y directamente Las tenía. Muchos pensábamos Que podía ser de la skin Del perro de guerra que metieron, ya que no le pusieron Nada, pero no es de esta skin Chicos, la skin Sería de esta, de Wukong De esta manera se pueden conseguir estas banderas, chicos Es la única manera, si tenéis esta skin Lo vais a tener. Si la vuelven a sacar Y os gustan estas banderas, compradla Porque de esa manera desbloqueréis las banderas Es la única opción, como os digo Así que nada, chicos, os voy a dejar alguna partida Espero que os encante, muy atentos, venla entera Porque os voy a dar algunos consejillos Y algunas cositas para que Aquellos que estén empezando, pues intenten mejorar Un poquito más, con mi experiencia que llevo Del juego, y además, espero poder ayudaros Un poquito, como siempre, chicos, si todavía no estáis suscritos Dar al botón, suscribirse, activar la campanita Y también agradecería muchísimo si dejáis Un gran like en este vídeo, chicos Dicho esto, os dejo la partida Creo que vamos a caer encima de esta Escopetilla Y de hecho voy a ir directamente a por ese, chicos Tenemos dos más, eh Vale, uno fuera Recargamos Bueno, 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 bueno Hay más gente aquí, eh No me da tiempo Uno por aquí abajo, creo, eh My God Increíble ¿Dónde están, tío? Creo que está por aquí, eh Oye Arriba No me falles eso No me falles eso Me cago en todo zoco Chicos Esto Se complica demasiado, eh O sea, se complica demasiado No sé que me den aquí unas pendas Este inicio tan guay Se nos puede ir Rápidamente Unas vendas o algo, tío Unas venditas Siempre que estoy tan tocado Luego nunca encuentro vendas, tío A ver Un momento Tiene que haber por aquí, eh Tiene que haber por aquí 100% seguro Hemos tenido que ver en alguna zona Así que voy a subir de nuevo O bajar Y a ver si por aquí abajo Encontramos algo Ballesta ¿Dónde hay? Por favor Dame algo Vendas Uf Vale, chicos Genial, eh Genial Más este cofrecillo Por favor Aquí necesitamos Que nos dé Mini escudos Venga Mini escudos ya otro día Zoco Ya te han dado vendas Demasiado Increíble, chicos Increíble, de verdad Vamos bastante bien en la partida Llevamos dos kills Muy chulas Llevamos armas Bastante potentes Y solamente nos faltaría Mejorar el tema de De la armadura y demás Qué rabia Haber fallado ese tiro, tío Qué rabia, tío O sea, podríamos tener Al menos 50 de armadura Y 100 de vida What the fuck? Acaban de petar allí Un C4, eh Por favor, dime que hay cofre No hay cofre, no hay cofre No hay cofre, no hay cofre Qué justo A ver, chicos Si se han petado Hay un C4 El que lo ha petado Tiene que estar cerca Déjame pasar Tengo un francotirador Tiene que estar Uy Chicos Somos el mono que está en el árbol Tiene que estar por aquí cerca, eh O sea, esto no ha petado Porque sí A ver, imagino que estará en la casa Lo que pasa que Ostras Tengo que matarlo a larga distancia O sea, no me quiero No me quiero poner a A corta distancia ahora mismo Con 75 de vida Más que nada Porque encontrándome a uno Que tenga armadura Que tenga 100% de vida Me destroza Pues nada, chicos Vamos a echar un último vistazo A esta zona Eh Un momentito Encima se me pone a apagarme la tele Que está, hombre Vale Muérete, hombre Bien Dame las cosillas Es tan malo, eh El hombre que más sufría En Fortnite Zoco Solo En este canal Increíble Chicos Aquí solamente En este canal Vais a ver Un hombre sufriendo, eh Un hombre sufriendo Por su vida Porque queréis ganar una partida Vamos Recargo Y Ninguno vendas ¿Verdad? Hmm Curioso Curioso Que este hombre tenga vendas Diez además, eh Esto Esto, vaya Es que me voy a encerrar aquí Me voy a curar bien Y ahora nos iremos Que he soltado, por cierto He soltado, he soltado, he soltado Ah, vale El El este El lanzagüeos El lanzagüeos es malísimo De verdad, chicos Yo no sé Cómo Cómo No hace nada Es que no hace nada Mira que Que intento Es que ya no sé Si soy yo que lo tiro mal Que puede ser, eh No lo niego Puede que sea Vale Perfecto Solo En este canal, chicos Sufriendo Contra todos Y todo el mundo Venía por ahí Oye, por favor Iros a por otro Iros a otro lado Iros a otro lado Mira que hay sitios aquí en Fortnite Bueno Podéis venir a por mí El tanque ha llegado El tanque tampoco Es que tenga mucha vida Pero bueno, chicos Me gusta venirme arriba Porque de esa manera Como que me doy Me doy confianza Se está cerrando el punto Por cierto Al hombre Le da igual Voy a por vendas ¿Dónde están mis vendas? Aquí Dámelas Dame las vendas Dámelas Increíble Que le cuesta Dame unas vendas Vale, chicos Nos vamos directamente Para el punto Ya hemos sufrido demasiado Así que yo creo Que ya solamente Pueden venir cosas buenas Este Esto lo ha hecho Para bajar Para subir Qué construcción Hay cosas que me huelen mal En la vida Y luego estaba esta Pero bueno Siempre hay caídas Tontas O que se salgan De la partida O que lo maten Desde Jamaica Con un francotirador Y digan Bueno No voy a por el A por el loot Pero esto me huele A que se ha salido De la partida O yo qué sé Se habrá pegado Un escopetazo a sí mismo Es como zoco Eso no se puede hacer No sé Pero aquí puede pasar De todo, chicos En cualquier momento Como que ese arbusto De ahí arriba Sea una persona No, ¿verdad? Por favor, dime que no A ver No, nada mal Quizás lo que sí Que estoy buscando Ahora mismo Pues sería un poquito Más de Más de Armadura Porque, a ver Sí que tenemos Toda la armadura Ahora mismo Pero, ostras Me puede venir bien Encontrar un poquito más Por si acaso Tenemos otra pelea Porque ya estoy viendo Las peleas Como están saliendo Que, ostras No estamos muertos De milagro Así que, oye Nos vendría algo Bien, ¿eh? De momento O sea, más tensión Que la que acabamos de vivir Al inicio No creo que venga Puede que alguien venga Ahora y me mate Bastante fácil Pero, o sea, más tensión Que en ese momento Ya creo que no me voy a poner Más en la partida Digo yo Vaya Igual, ahora sí Por cierto, quedan 16 Quedan 16 No está mal, ¿eh? No está nada mal Seguimos vivos Vamos a meternos dentro del punto Y vamos a ver si por aquí Vemos a alguien que esté saliendo O algo por el estilo Que posiblemente A ver, me estoy girando un poquito Pero bueno, más o menos Perfecto Lo que he necesitado Vale, chicos Nos vamos Ahora sí que sí Al punto No está mal Menos mal que no me ha quitado Ni vida ni armadura, ¿eh? Porque ya sé que es verdad Que me lo hubiera liado bastante Este chaval Madre mía Me podría haber escondido Detrás de un árbol Y no se hubiera dado cuenta, ¿eh? Porque creo que no me había visto Creo que me había visto Cuando he puesto la... El muro Esto os poned siempre para él, chicos Porque tardáis cinco días y medio En abrirlo, ¿eh? Venga Sorprende Mini escudos Si es que en verdad Es que no la voy a utilizar Si es que No me convence, chicos Prefiero llevarme estos tres mini escudos Antes que... Antes que eso Sé que dejo ahí algo bastante tocho Pero... Es que no me está sirviendo para matar O sea Lo he intentado en 20 partidas Y no me sirve para matar Disculpad, chicos Si veis que Tengo la garganta un poquito cogida Pero es que llevo... Llevo muchas horas ya grabando Y tengo la garganta un poquito Pues jodida Pero bueno Aquí seguimos, chicos En busca de más victorias Y en busca de Scar Ahí estamos Quedan ocho Cada vez quedan menos Este lugar me huele mal Por eso Me hago aquí Una cabaña Vale, chicos A ver Estamos cerquita Estamos cerquita De la final No quiero que se nos líe Por lo menos Un top tres Que no estaría nada mal Un top tres Lo agradecería En el corazón Después del inicio Agradezco cualquier cosa Por cierto Hola, señor oso ¿Qué tal? Muchísimas veces Por esta Scar Por esta Scar Por esta Scar Y por todo Y por favor Ayúdame a matar a este Solo te pido matar a este Y no te pido ganar Si me dejan matar a este Soy feliz Muchas gracias ¿Sabéis quién es este, chicos? Yo sí lo sé Este Sobre chaval Es nuevo Seguro Y es el típico Que cae en un sitio Ejemplo de esta zona Y No se mueve No se mueve Se queda con lo que le ha tocado Y Intenta llegar al final Intenta llegar al final Pero Eso Eso no No es bueno Es decir Ya no porque campeo O Haya pasado lo que haya No sé que habrá hecho La verdad Igual no ha campeado Igual Ha estado el chaval Buscándose la vida Todo el rato Pero Con esto lo que quiero decir Es que Si sois nuevos, chicos Movedos Si os matan Seguid O sea Seguid 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 No paráis de De intentarlo Pero no campeéis Intentad Dadlo todo Hasta que Hasta que aprendáis Porque de esa manera Es la única manera de aprender Muriendo 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 De verdad No hay otra Es que no hay otra O sea A mí me han matado 700.000 veces Obviamente Pero De esas 700.000 veces He ido aprendiendo En cada una de esas muertes Y he ido aprendiendo Qué hacer Sobre todo Me he ido moviendo mucho Para intentar aprender A construir Que es sobre todo Muy muy importante En este juego Y Y todo eso Pues te va dando Experiencia Luego está claro Que Ostras Por muy bueno que seas O por muy malo que seas Puedes tener La suerte De que te pille uno por aquí Y sea malísimo Quizás Que no es malo el chaval Aquí está Tiro Vale Una de dos O francotirador O esperamos Que nos venga Es bueno Es muy bueno ¿Cómo no le ha dado A ese tiro De verdad Tío Está con francotirador No lo sé Hay que cambiar Ahora el sitio Chicos Vale Allí tiene otro Pero eso va a ser Muy difícil Que esté el ataque No tengo lanzadera A por él Yo no voy a ir Yo voy a intentar Aguantarle Chicos Me cago Me cago en todo Tío Más fácil Es que esa cabeza No lo tenía Y siempre Jugad desde las alturas Chicos Siempre Siempre En plan ¿Qué me refiero? Jugad más alto que ellos Esta partida me da igual Si la gano uno Chicos Pero Estos consejos Quiero daroslos Porque muchas veces Me habéis pedido Consejos Y estos consejos Son bastante Bastante útiles Porque a mí Me han sido útiles En lo que he ido En lo que he ido jugando Vale Chicos Tenemos bastantes Almas muy buenas Para hacer aquí Algo guay Pero Estamos muy Muy mal Porque están Disparándonos Desde muchas zonas Y obviamente Estamos un poquito Muertos Ya sé que no Demasiado estoy aguantando por aquí Es que no se me ocurre nada Ya está Él ya ha cogido la altura Chicos No puedo hacer nada Estoy súper encerrado Este hombre lo tengo arriba Tiene la ventaja Desde arriba Me puede dar Fácilmente Así que chicos Aquí se acabo Tres Dos Uno Uff Dime que le he dado Aunque sea No le hemos dado Ah Que raya Pero bueno chicos No está nada mal Quedamos al final En cuarta posición Ha estado bastante guay La partida Sobre todo Espero que os hayan valido Los consejos Que os he intentado dar Que son bastante importantes Sobre todo Moveros Eso es lo importante No os quedéis quietos Si sois nuevos Y sobre todo Aquí lo teníamos imposible Así que nada chicos De verdad Espero que os hayan desgastado La partida Si os hayan desgastado No olvidéis de este botón La suscribiros para más Y nos vemos Adiós